No he de hallar, que venga acá su varón a buscar el mundo con el acero, tanto veré tan orgulloso y soberbio, tanto veré ser rival a mis pies postrado, y su pecho traspasado con mi acero vengador, y no brillará entre flores su rayo resplandeciente. Trenos, relámpagos, rayos huracanes de la virgo, orcurina mi señor. Oh, qué alegría es la que gozo, todo el sur tan bello, a ver a mi Dios me voy, que se basaba en la tierra. A María me voy a ver, y al niño recién nacido también, al varón José fue tu esposo esclarecido. Es tanta galería que tengo, que ya quisiera llegar, de ver a José y María y a su niñito adorar. El regocijo que tengo por ver a mi Dios divino, a las quisiera tener para llegar bien volvido. Aprecio, me levanté, al oído una donce voz, y en el sentido de escuché el nacimiento de Dios. Yo con amor explícito, desde ahora me prevengo, por el amor que le tengo a ese niño chiquitito. Yo, mi hijo bendito, me lo voy a ver a mi calor, para demostrar el amor, ese mozo pintandito. Yo, mi hijo me levanto, voy a correr con tanto empeño, porque tengo que estar con tu hijo, de ver a mi Dios inmenso. Yo no me levantara, aunque solo me quedara, solamente estamos descargando, me llevara. No me levanto, no me levanto, porque estoy en el boteo, que está en el boteo, que está en el boteo, que está en el boteo. Y me llevo a levantar, no me levanto, no me levanto, no me levanto. Ah, qué viejo tan porciado, loquísimo y majadero. No haces el favor que está haciendo este pobre corajero, pero hermano, lo que es que no me ando por todo este viejo corajero. No me voy a levantar y me arrastrarme, señor. Pues hermanos vamos ya a caminar con la filita y en los caminos echaremos otra nueva cantadita. Caminé, hermano, con gusto y placer, caminé, hermano, con gusto y placer, te lo tenes a, hasta Nazaret, te lo tenes a, hasta Nazaret, te lo tenes a. Hasta Nazaret, mi caminé, hermano, con gusto y placer, mi caminé, hermano, con gusto y placer, te lo tenes a llegar, hasta Nazaret, te lo tenes a llegar, hasta Nazaret, mi caminá, Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con mi pecho, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Cantemos el parabén de Jesús, José y María. Cantemos el parabén de Jesús, José y María. Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor y caminata, con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar? Con crecido amor y caminata, con crecido amor y caminata, con crecido amor y caminata, con crecido amor, ¿por qué no me llenar?